El presidente Andrés Manuel López Obrador apareció en la televisión de España y lo criticaron duramente, incluso llegando a los insultos, así la calidad moral de todos estos conductores españoles, quienes al parecer les dan una línea muy clara. Atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador es una línea que se trae en los medios internacionales desde el Washington Post, desde el New York Times, ahora pasando por la cadena de televisión RTVE de España en el programa, en el noticiero Las Cosas Claras, es donde atacan al presidente Andrés Manuel López Obrador por algo súper inimaginable, mexicanos y mexicanas reales, que ustedes lo escucharán y dirán, no puede ser posible. Que pues hasta ya, hasta ya llegue este argumento de los chayoteros en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, me refiero de los argumentos de los chayoteros de México y de los panistas, que hasta ya dicen las mismas cosas que al parecer les dan línea. Vamos a checar el video a continuación. Este es el video mexicanos y mexicanas reales, lo vamos a checar, chequen nada más. ¿Qué hace entonces? Se ha vuelto a comparecer sin mascarilla, como estábamos viendo. Ha vuelto a comparecer ante la prensa sin mascarilla, como ya lo hacía antes de tener el coronavirus. En esa rueda de prensa le han preguntado a los periodistas mexicanos en varias ocasiones si no se iba a poner el cubrebocas, que es como llaman allí la mascarilla, y él ha dicho que no, que respeta lo que dicen los médicos mexicanos, pero que él sigue, insiste, en que no se va a poner la mascarilla. En México no hay autoritarismo. Está prohibido prohibir. Todo es voluntario. Lo más importante es la libertad. Tremendo, ¿verdad? El presidente de un país con millones de habitantes, la libertad también consiste en que a veces la libertad de uno termina donde empieza la de los demás, a los demás hay que protegerlos. Es muy sencillo, no hay populismo que cubra esto. Y estupidez tampoco. Doctor Infante, cuando ve declaraciones de dirigentes políticos como estos, ¿cómo se quedan? Pues me quedo muy preocupado. Sobre todo porque, claro, tienen una extraordinaria repercusión pública y alientan comportamientos insolidarios y peligrosos. Esto no se debería permitir, aparte de que este mandatario, esto de que en México está prohibido prohibir, bueno, yo me imagino que cumplirán los medios de tráfico, ¿no? El tráfico y las del narcotráfico. A veces incluso uno diría, sería bueno prohibir la estulticia en algún caso, pero no, tenemos que convivir con ella. Pero es cierto que, claro, evidentemente queda muy populista esto de prohibido prohibir, pero claro, pues sí, pues está prohibido tantas cosas en la vida, por desgracia o por protegernos precisamente de los... Miren nada más, como le dicen, ¿no? Pues bueno, faltó un pedacito del final, vamos a checarlo. Cosas en la vida, por desgracia o por protegernos precisamente de los... De los imbéciles. Dicho esto, doctor. Eso es lo que dicen en España del presidente, es lamentable la poca objetividad y cómo lo sacan de contexto todo esto, aparte de que pues los mexicanos sabemos que debemos usar el cubrebocas en ciertas ocasiones, en las ocasiones en las que se requieren, ¿no? No porque el presidente salga en la mañanera sin cubrebocas, que es lo que critican principalmente, ya, los mexicanos no vamos a usar cubrebocas, creen que somos niños chiquitos, nosotros somos adultos, podemos pensar por nosotros mismos, aparte de que hay en España, usan ahí el cubrebocas, pero tienen ellos tres millones de casos ya confirmados de coronavirus, así como lo escuchan, así con todo y su cubrebocas, aquí en México llevamos la cantidad de un millón de casos, más de un millón de casos menos que ellos, ¿no? Aquí está, y eso que somos más población, 1.95 millones de casos confirmados, por supuesto no es algo de lo que nos tengamos que estar enorgulleciendo, porque la pandemia es algo que golpeó a nivel mundial, es algo para lo cual no estábamos preparados los seres humanos, pero es increíble que, pues bueno, ahí están criticando los de España, ellos ya tienen sus 3 millones de casos confirmados, aquí está, casos confirmados totales. Esto de aquí también puede pertenecer a una estrategia a nivel global en contra del presidente, porque está tocando intereses aquí en México de extranjeros. Ahora, ¿por qué de España? Porque acuérdense que el presidente quiere hacer a un lado, prácticamente a un lado, no correr los del país, ¿no? Pero darle prioridad a la Comisión Federal de Electricidad, así afectando los intereses de la empresa española de Iberdrola, incluso acuérdense que también está tocando otros intereses de mineras canadienses, y pues no se diga las refinerías de Estados Unidos, a la hora de estar construyendo nosotros nuestra propia refinería. Entonces, es parte de la estrategia, yo creo que queda claro esa idea a la que me estoy refiriendo sobre, pues, esta estrategia a nivel internacional para tratar de desacreditar al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque acuérdense que no nada más esto ha sucedido aquí en España, no nada más lo han criticado, lo han criticado en Estados Unidos, en el New York Times, en el Washington Post también, incluso en algunos noticieros de CNN ha aparecido el presidente, y pues esta es parte de la estrategia que se traen los chaleteros a nivel internacional. Es increíble que después de esto nos quieran nosotros censurar aquí en redes sociales, porque acuérdense que como yo les comenté, mi página de Facebook prácticamente me la volvieron a destruir, la que estábamos construyendo otra vez, que ya habíamos llegado a casi 300 mil personas de seguidores de la página, son seguidores de la página, seguidores de las noticias, no seguidores míos, lo sé, son personas, ustedes son personas pues que siguen al presidente Andrés Manuel, y pues yo también soy seguidor, o sea, somos compañeros nosotros de lucha, somos compañeros ustedes y yo, este, por eso yo no digo que ustedes son mis suscriptores, ni que son mis seguidores, ni nada, pero ¿qué sucede? Pues que en Facebook me volvieron a censurar, y pues prácticamente ya les avisé que abandono por completo Facebook porque me volvieron a destruir la página, así como me destruyeron Twitter, ahora sucede aquí, no vuelvo a esta red social, pague lo que pague, si quieren seguir viendo los videos, vayan a YouTube, les pongo, lo siento y estoy muy dolido por esto, les pongo adiós, y así, ¿no? Y es que también es la estrategia, ¿no?, de querernos tumbar a nosotros los YouTubers, aquí está el mensaje de Facebook, ¿no?, que dice, se ha reducido la distribución de tu página y se le han aplicado otras restricciones. Es importante que, pues, desde el gobierno chequen este tipo de cosas porque no nada más a mí como YouTuber me han censurado, hay cuentas de Twitter muy buenas a favor de la cuarta transformación, las cuales ya las tumbaron, este, si no me equivoco es Miriam, una que se llama Miriam June, otra que se llama El Rey Tuitero y otra se llamaba, este, Verónica Islas. Eran tres influencers muy fuertes en Twitter a favor de la cuarta transformación y les tumbaron las cuentas. Ahora aquí en Facebook, a mí también me tumbaron la cuenta en Twitter, nada más que a mí no me la censuraron totalmente, sino que me bajaron al alcance en primer lugar y ahora me están quitando los seguidores, o sea, me shadowbanearon, no puedo ni ver las tendencias, acuérdense. Es importante que después de ver esto de España, que atacan al presidente, después de ver lo del New York Times, después de ver varias cosas de ataques hacia la cuarta transformación de medios internacionales y nacionales, ¿dónde están los diputados, senadores de Morena, defendiendo a las redes sociales? ¿Dónde están los mensajes de apoyo a los YouTubers, de parte del gobierno también, no? Que no nos paguen, no buscamos dinero, buscamos que no nos hagan este tipo de cosas, que tengamos nuestra libertad, ¿no? Nosotros apoyamos incondicionalmente al presidente Andrés Manuel y para que nos hagan estas cosas y luego nos ningunen los del gobierno, a mí se me hace algo extraordinario porque, a ver, mexicanos, aparte de ustedes que están en redes sociales defendiendo al presidente con sus comentarios en contra de los derechairos que lanzan noticias falsas a diario. Pero estamos nosotros aquí en YouTube subiendo videos, dando la cara, recibiendo amenazas, recibiendo insultos a diario, arriesgando prácticamente nuestras vidas porque hablamos fuerte en contra de los políticos corruptos. Exponemos aquí este tipo de noticias fuertes y luego para que nos hagan este tipo de cosas a mí se me hace súper injusto porque, a ver, yo no soy el único que le han hecho esto, le han hecho otros compañeros también y se los van a volver a hacer. A mí me lo volvieron a hacer, tarde o que temprano, se los van a volver a hacer a ellos y se me hace que sí hace falta algún tipo de atención extraordinaria a este tipo de situaciones con las redes sociales, con los youtubers, más bien, y viendo ahora más estos tipos de ataques internacionales en contra del presidente, es una ley que urge, ¿no? Urge proteger la libertad de expresión de las redes sociales y más a las que están a favor de la Cuarta Transformación porque es por el bien de todo México. Mexicanos y mexicanas reales, les encargo que le den like, se suscriban al canal activando la campanita, recuerden comentar su opinión muy importante en este video. Yo soy Isairo, me les reporté para que se haya verdades, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.